¿Tiene estática en sus máquinas? ¿La estática en sus máquinas o sus tratos provoca defectos de impresión? La electricidad estática es un almacén superficial de carga eléctrica. La superficie de la cinta adhesiva conserva un alto nivel de carga estática. La carga estática en cualquier superficie crea un campo estático que extendíe en todas direcciones del espacio. La solución es el cordón elástico Staticure. Cuando paso el cordón elástico Staticure cerca de la cinta, pueden ver que ha eliminado rápida y fácilmente la carga estática de la cinta. Elimine la estática de sus máquinas y sus tratos rápida y fácilmente. Haga clic en la página de productos de nuestro sitio web para ver todos nuestros productos para eliminar la estática.